Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros que llorarán, aguas sin café, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te alaban si triunfando estás, y si fracasas, quién comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. En cualquier parte, no importa el lugar, hay hombres buenos que a morirse van. Y mientras mueren otro lugar, los pueblos viven sin pensar en más. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. De la continuarán, la vida sigue igual. Gracias.